Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza que solo CIDEF te puede entregar. Presenta Deportes Más Que Fútbol. Listo, señores. Comienza Deportes Más Que Fútbol aquí en el Hotel Torremayor, en el corazón de Providencia, en Ricardo Lyon 3-2-2. Y hoy día un invitado de una disciplina, de un deporte espectacular. Uno lo disfruta, pero es un deporte que cada día tiene mayor cantidad de adeptos. Estamos hablando del jet ski y una de las máximas figuras de jet ski en Chile es Jonathan Pérez, de la marca Kawasaki. Como podemos ver, está bien marcado por Kawasaki. Gracias por venir, Jonathan. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tu currículo, empezamos a leer. Llevas cuánto tiempo ya participando en las altas competencias. Mira, vio partir corriendo hace ocho años ya. Bueno, categoría bien básica. Y nada, desde el 2009 ya dedicándome bien, bien fuerte. Soy ya como manera más profesional. No viviendo de esto, pero sí de manera más profesional. No mire de esto, pero las competencias en Chile se desarrollan básicamente en qué época. Mira, en Chile se desarrollan entre septiembre y marzo. ¿En lugares muy determinados ya, de antemano? Sí, se van determinados desde antemano, pero también se hacen carreras en distintos lados. O sea, en mar y lago. También, bueno, hoy día más que nada tratamos de correr en mar porque los lagos están bien bajos. Así que, pero si no, estábamos corriendo en Aculeo, en Rapel. Y en playas también vamos a, vamos también a playas, no sé, por Cartagena, Algarrobo, Concon. Vamos también a Valdivia. Entonces, se mueve harto. Bueno, evidentemente que estamos viendo imágenes de lo que significa el jet ski. Tiene distintas pruebas. ¿Por qué no nos explica un poquito cómo se dividen las pruebas en el jet ski? Sí, mira, en el jet ski hay varias pruebas. Bueno, básicamente tenemos tres. Que tenemos circuitos, para lo que es moto de agua, así estamos hablando. Circuitos, offshore y endurance. Porque ya he tenido otras que es freestyle, pero esa sería para la otra categoría, que es para el jet ski stand-up, ¿cierto? Que serían ya los que andan ahí de pie. ¿Y tú? ¿En cuál participas? En moto de agua. ¿Moto de agua? Claro, que sería en la moto más grande. ¿Tienen cuántos centímetros? Bueno, tienen 1500 centímetros cúbicos. Claro, y son con turbo, súper cargadas las motos, entonces tienen 300 HP, no sé. ¿Cuánto pueden, qué velocidad pueden desarrollar? Hoy día lo que es Kawasaki, tiene la moto hasta la 310, la R, y está desarrollando 121 kilómetros por hora, tal cual viene. ¿En el mar? Sí, en el mar. O sea, con el tema del oleaje hay que manejarse bien. Sí, claro, hay que ir bien afirmado, tener harto entrenamiento, hay que dedicarle harto a eso, que la moto te cansa mucho. ¿Recuerdan algo? A lo mejor tú haces jet ski, tú haces moto de agua, comenta el hashtag DMQF-jet ski. ¿Países con los cuales hay rivalidad deportiva? Sí, sí, bueno, lo que hay acá en Sudamérica, con Argentina y Brasil, es donde está la mayor rivalidad, y en la que estamos hablando de circuitos, porque bueno, en los últimos campeonatos anduve ganando bien en lo que era Endurance y Offshore. ¿El Endurance, cuál es la modalidad del Endurance? Mira, el Endurance son carreras, digamos, en un óvalo o en un circuito de pocas boyas, ya sea 8 o 6 boyas, y una carrera que puede durarte 45 minutos, una hora, continúa así. El desgaste debe ser muy alto, ¿no? Claro, sí, pues eso son carreras de Endurance, que son carreras de alto desgaste, porque es todo el rato continuar, y lo que sería circuito, no, pues igual que lo otro, como diría un motocross, son varias boyas, pues en un circuito con 20, 30 boyas, que cada boyas es una curva, entonces son 12 vueltas al circuito. ¿Tú compites por Kawasaki? Sí, por Kawasaki. ¿Tú lo integras solo al equipo, hay más competidores? No, el equipo, lo que es Jetsky, ¿cierto? Kawasaki, ahora bueno, partió el año pasado acá, que fue la primera presentación de un piloto en Jetsky. Entonces, bueno, la idea es hacer crecer más el equipo, pero por ahora estoy solo yo. Y a nivel sudamericano, ¿cuáles son tus mejores logros? A nivel sudamericano, en el pasado sudamericano, que fue en Perú, logré salir campeón en la categoría Endurance, donde tuvimos una carrera también de 45 minutos, allá en la playa de Asia, y bueno, fue una carrera muy linda. Competimos con hartos pilotos que tienen harta trascendencia en distintas partes del mundo, así que eso fue lo último que logré. Bueno, también en el mismo sudamericano logré dos terceros lugares, y bueno, anteriormente a esto fui al Mundial a España, que era un Mundial que recorría España, Marruecos y Portugal, en el cual salí quinto. ¿Verdad? Sí, porque anteriormente a eso había otro Mundial que también salí quinto, y fue en Brasil. Entonces, me he movido harto en lo que son carreras de offshore y endurance, que es la disciplina a la que más me he empezado a enfocar. ¿Y tú estás dedicado, Jonathan, solo a estas pruebas? No. ¿O haces otras cosas? ¿En qué sentido? ¿En tu vida? No, en mi vida no, me dedico a trabajo, ¿cierto? En lo que es la metalúrgica, y nada, esto, bueno, igual me dedico todo, o sea, todos los días estoy dedicado a entrenar, los fines de semana yendo a andar, así que igual me dedico a hartos rato. ¿Qué está viendo estas imágenes, Jonathan, que son de verdad espectaculares? ¿Cómo se incorporan al circuito? ¿Cómo se incorporan a la alta competencia? Mira, más que nada, hoy día, como te digo, las motos están andando ya estándar, o sea, son tal como salen de la tienda, y para lo que son carreras de endurance y option, o sea, no hay mayor problema, o sea, no es como un circuito que necesitas tener una moto con algún equipamiento, hay distintos tipos de equipamiento por categoría. Entonces, más que nada, asistir a la competencia, empezar a andar de a poco y harto entrenamiento, si esto es como cualquier hora de disciplina, si es mucho entrenamiento, porque te requiere mucha resistencia. ¿Entrenamiento de qué tipo? ¿Cuál es tu entrenamiento, por ejemplo? Solamente, lo que hago yo es más parecido a lo que sería como un ejercitivo crossfit, que es como harto cardio, con fuerza, es como un entrenamiento de fuerza resistencia, muy basado en eso, no es tanta musculatura ni nada de eso, sino que es mucha fuerza resistencia, porque como te digo, te cuantas 45 minutos, bueno, es que el año pasado fui a Estados Unidos, donde salí tercero, y ahí la carrera duraba cuatro horas y media. ¿Cuatro horas? Claro, yo tuve, todos los competidores. La carrera completa duraba eso, que eran 484 kilómetros de carrera, entonces más o menos un ritmo de, no sé, 100 kilómetros más o menos, y que tenía que salir a recargar de la encina. O sea, hay que tener buenos aeróbicos, buenos brazos, buenas piernas. Exacto, lo que hay que aguantar, bueno, esa carrera debería llegar casi al final, pero tuve un problema en la moto, así que tuve rodeado, igual logré obtener el tercer lugar. ¿Hay que saber de mecánica? Sí, es muy importante saber de mecánica, ya que, bueno, digo, según cualquier deporte tuerca, la relación entre el piloto y el mecánico es muy importante, o sea, porque él no tiene idea de qué es lo que estáis sintiendo tú adentro, entonces, si sale a la orilla y no dice qué es lo que está pasando, qué es lo que sentiste, él no tiene cómo saber qué está pasando en la moto, que él puede salir, revisar, a lo mejor chequear aceite, chequear los cables, y está todo bien. ¿Y dónde practicas en agua? ¿Acá? Estoy practicando harto de la playa de Cartagena, que es la que nos queda bien cerca y una playa bien cómoda para bajar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con Rapel? Es que para lo que es mar... ¿Culeo? Sí, claro, no, digo, para lo que es mar es una de las mejores playas para practicar, porque, como digo, es cómoda la bajada y se puede salir a recorrer bien, o sea, no hay ningún problema en esa playa. ¿Y en los campeonatos internacionales se corre más en lago o en mar? No, digo, el campeonato internacional que yo estoy enfocado, que sería en Endurance y Offshore, es mar. Mar. Claro, por eso voy a entrenar mucho a eso. La hago es para, netamente, lo que es circuito, que es una disciplina que sí la hago, pero no es a la que estoy tan enfocado para afuera. Afuera siempre que voy, voy a Endurance y Offshore. ¿Y nunca has probado en el freestyle? No. ¿Por qué? Me he subido a los jet skis, pero, tipo, pasé, hago un poco de boya, circuito, pero... ¿Difícil? Sí, lógicamente, es una disciplina mucho más difícil, pero, o no más difícil, son muy distintas, porque es otro tipo de resistencia. Pero, no, me veo hartos porrazos, me entretengo en eso. Igual se va a entrenar. Bueno, Jonathan Pérez, gran especialista de moto de agua en este concepto genérico que es el jet ski. Estamos conversando con él aquí en Deportes Más que Fútbol, junto a nuestros auspiciadores. Motorola, con su nuevo Moto G, de pantalla HD de 4,5 pulgadas, procesador QuadCourse, Snapdragon, memoria 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Y, por supuesto, la Universidad Santo Tomás, sin límites para soñar, sin límites para crear, sin límites para emprender. Programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en www.posgradoust. Recuerda, Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y está este coche maravilloso, este auto perfecto, H30 Cross de DFM. Alta tecnología de diseño y seguridad, y lo mejor, mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza de CDF, agregado a las motos Kawasaki, también con la garantía y confianza de CDF. Y para ganarte este gran celular Moto G de Motorola, la pregunta es, ¿qué distancia se trota en el Ironman? ¿Qué distancia se trota en el Ironman? Tus respuestas a nuestro fanpage Deportes Más Que Fútbol y en nuestro Twitter, que es arroba DMQF-oficial. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto, una sala de cine, es tu ex novio, y tu próximo novio, un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás, tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross. H30. S30 Sedan de DFM Dongfeng. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dongfeng y establece una nueva marca. DFM Dongfeng. La única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dongfeng. Con el respaldo y garantía de CIDEF. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Oye, Jonathan, como información para la gente que está viendo estas imágenes, insisto que son muy atractivas, de las más atractivas que uno puede ver en esta especialidad. ¿Cuándo vienen futuras competencias de aquí a esta temporada 2014? En Chile. Bueno, estaríamos compitiendo en agosto. Que partió un campeonato que, como te decía, es de Endurance y Offshore. O sea, va a ser un campeonato de cinco fechas. Que va a partir en agosto y terminando en noviembre. ¿Se saben los lugares? Sí, claro. Vamos a tener una fecha que es en Cartagena, otra que es en Concon, en Quintero. Vamos a ir a Valdivia y vamos a volver a Quintero. Valdivia, me imagino, en el Calle Calle. En el Calle Calle. Y uno sale, toma el Calle Calle saliendo al mar. Entonces, hace una vuelta que va hacia la Cala de Curiñanco y regresa al Calle Calle. Bonito, ¿no? Sí, bonito. Todos los años vamos a competir allá y el marco público que se genera es tremendo. Una carrera muy, muy linda. Comenta en el hashtag DMQF-JetSki. ¿Qué tipo de vestuario que se utiliza? Esto como información para la gente que quiere incorporarse. Bueno, lo que siempre tienes que tener es tu traje de agua, un buen traje de agua. A lo mejor, bueno, también va a parte de la comodidad. A mí me gusta el traje de agua delgado porque me siento más suelto. No me gustan mucho los muy gruesos. Pero un traje de agua, un chaleco salvavidas de alto impacto. ¿Chaleco salvavidas de alto impacto? Claro. El casco, ¿no? Me imagino. El casco, claro, que sirve el mismo casco de Motocross. Ideal es tener un buen casco para que pese poco porque en el agua como se moja mucho. Entonces se sienta el peso en una carrera larga. Entonces ideal es tener un casco que sea bastante liano. ¿Y las caídas cómo? ¿Uno aprende a caer, Jonathan? La verdad que me he dado cuenta en la moto que las mejores que he tenido eso ha sido cuando no me he dado cuenta. Pero tiene la tendencia a desplazarse hacia el lado, cosa que en la moto no te caiga así. El movimiento es como bien rápido. O sea, no la moto cuando la gente te cae, te tira lejos. Te tira bien lejos. O sea, no hay probabilidad de que te golpees, ¿no? No, sería raro a menos que pasaras por delante de la moto. Sería la manera en que te pudieras pegar, pero como te digo, bueno, ahí no tendrías cómo sacártela. Pero las veces que me he caído, que bueno, también hace harto rato, ya no me he logrado caer. No me he caído, entonces, pero no, queda bien lejos la moto. Es un deporte profesional, lo digo en términos de cómo se premia una buena actuación en un campeonato mundial, en un campeonato sudamericano. No, siempre se premia con trofeos, en campeonato europeo están dando los premios en cheque, en accesorios, en cosas así. Y nada, hoy en día lo que recibe acá, cierto, por estar teniendo una buena actuación fue la representación, cierto, que me dio Kawasaki para dándome todo el apoyo. ¿Posibilidades de competir en Europa? Sí, claro. Bueno, hay hartos campeonatos emotivos, o sea, pero ya para estar cumpliendo el campeonato de Europa tendría que irte un rato para allá, cierto, a competirlo, que es un campeonato bastante largo, creo que tienen 12 fechas y se mueven por todo Europa, entonces habría que estar una temporada allá. ¿Y los recursos para esa temporada, dónde los consigues? Claro, habría que estar ahí, interveniendo cierta la empresa que en este momento no ha tenido... ¿Hay una federación en Chile que los cobije a ustedes? No, dirían que en Chile no hay federación de náutica, si hay una federación mundial de motonáutica. Pero aquí en Chile no está la federación, digamos, así como de acá. ¿Y qué está faltando? Había que tener, bueno, la creación, lógicamente, de más clubes, porque en este momento tenemos un solo club acá, creo que se está creando un club en Valdivia, pero, lógicamente, para crear una federación debe tener, no sé, 5 clubes, 6. Estamos viendo imágenes tuyas compitiendo, una motito como esa. Sí. ¿How much? ¿Cuánto cuesta? Mira, estamos hablando de que la moto en precio de lista está alrededor de los 12 millones y medio. 12 y medio, esas de competencia, de alta competencia. Claro, sí, en precio de lista. Ahora, si yo me quiero incorporar, quiero partir, quiero comenzar, como tanta gente que nos está viendo. Mira, para competir, como digo, en el tipo de carrera que estamos haciendo ahora, bueno, hay, lógicamente, motos usadas que pueden encontrar desde 4 millones de pesos hacia arriba, teniendo una moto de 4 tiempos y que va a andar bien, no tiene por qué andar mal. ¿4 tiempos qué significa? Que son motos de 4 tiempos, no son motores mezcleros, porque las motos más antiguas eran motores de 2 tiempos, que hacían la mezcla cierto aceite de encino. Y hoy día no, pues son motores igual que de un vehículo con aceite y así la mozada. ¿Y qué duración tiene una moto como la tuya, por ejemplo, la que vos viste? ¿En cuanto a la, tú dices, la duración del motor? Sí. No, el motor tiene una duración de mucha hora. Bueno, la gente, si le das para mucha competencia, el motor se desgasta más rápido, pero igual un motor dándole solamente competencia te puede durar 60, 70 horas. ¿60, 70 horas? Sí. A nivel mundial. Porque un motor de noqueo de competencia ya te está durando, no sé, 300, 400 motores, que son, están hechos para mucha duración. ¿Cómo, cómo, también el costo del traslado también lo tienes que asumir tú? Lógico. ¿Cuando viajas a otro lugar? Exacto, sí. Hoy día lo estamos haciendo cuando llevo la gente y con alguna empresa que también son de la metalurgia, que son las que me están apoyando para poder ir viajando en los distintos países. Ahora, a nivel mundial, a nivel internacional, los mejores especialistas de esta modalidad, ¿dónde están? ¿Qué países han ido a apuntar? Bueno, con el que siempre tenemos la mayor realidad es el francés, que es con el que apunté, digamos, a ganar, que hoy día el campeón del mundo es lo que es la disciplina de offshore, y es el que apunté a ganar y es el que lo he estado como siguiendo en varias carreras. Así que era el que apunto, que es pastorelo, que es francés, que está cumpliendo todos los campeonatos en el mundo. ¿Ese es tu objetivo? Sí, claro. Y la próxima competencia, tú señalabas que es en agosto. Sí, claro, entonces son acá. Temporada acá. ¿Y afuera? Afuera voy a estar yendo a Brasil en diciembre, que es un sudamericano también, y luego en febrero estaría viajando a Estados Unidos, en donde sí hay un cuento ya con todos los pilotos a los que son a ganar. Oye, ¿se te ha ocurrido a lo mejor? No sé, pregunto, ¿formar una escuela de gente, de chicos, de chicas que quieran competir? Sí, porque en el fondo esto también requiere entrenamiento, pero requiere que alguien te enseñe. Lógico que sí, porque el entrenamiento es muy distinto a lo que uno piensa, que como la moto no tiene amortiguación, el degaste distinto también incluso a un motocross que te amortigua un poco la moto, esto es un golpe seco, entonces requiere otro tipo de entrenamiento. No tiene amortiguación. Claro, entonces cuando tú caes al agua, la moto, uno piensa que la moto amortigua, o el agua amortigua, pero no, la verdad que cae como si estuvieras tirando la moto sobre cemento, o sea, la moto suena y cae muy duro. Especialidad machista esta, ¿o no? ¿O hay mujeres? No, sí hay mujeres corriendo. De hecho, en Perú la carrera que gané, la que salió segundo era una mujer, que bueno, que también ha competido en muchos campeonatos del mundo y tiene muy buena actuación. ¿Existe alguna posibilidad, Jonathan Pérez, que te dediques absolutamente a las motos? Sí, lógicamente me gustaría, porque es una incidencia que me gusta mucho, y dedico mucho tiempo de mi día a ella, pero yo creo que paso a paso y cada año he logrado ir desarrollándola de manera más profesional y a lo mejor de que un año más puedo dedicarme un tiempo netamente a ello. Invitemos a la gente, aprovechemos las pantallas de Deportes Más Que Fútbol, a través de Vive en VTR, de invitar a la gente. ¿Chile para estas temporadas que comienzan en agosto? Sí, claro, como te digo, vamos a empezar un campeonato que es de Endurance Offshore, que es un campeonato que es mucho más accesible a cualquier piloto, así que están todos los gigantes invitados para que se sumen, partan con motos que ya pueden ser usadas, las que tienen guardadas, así que se suman y van a ser una disciplina muy entretenida. ¿Comienza en Cartagena? Comienza en Cartagena el 3 de agosto. ¿Luego? Seguimos el, me parece que el 27 de agosto en Quintero y las fechas que siguen, no me las recuerdo bien, pero ya están siendo septiembre, principio de noviembre y final de noviembre. Y luego en diciembre vas a Brasil. Y luego en diciembre voy a Brasil a Sudamericano. Es la idea de Deportes Más Que Fútbol, mostrar toda la disciplina, y en este caso, por primera vez, motos de agua, podemos denominarlo Jet Ski. Jet Ski es el genérico, ¿no? Es el genérico, exacto. Pero porque Jet Ski es una de las modalidades. Justamente, claro. Pues está el Jet Ski y el Jet Ski es stand-up, así que sería de pie. Y lo que hace Jonathan y que hemos compartido con ustedes en pantalla. Mucha suerte en todo lo que viene y gracias por venir a compartir con nosotros. Sí, gracias a ustedes por la invitación, así que muy entretenido. Bueno, me parece muy bien como entretenido es poder ganarte este Motorola, este Moto G. Sí, fíjense que tiene una pantalla HD, o sea, High Definition de 4,5 pulgadas. Tiene procesador Quad Core Snapdragon, memoria de 16 GB, más 50 GB de regalo en la nube y actualización garantizada a Android Kit Kat. Y Universidad San Tomás, que nos acompaña siempre a Deportes Más Que Fútbol, te dice que no tiene límites para soñar, no tienes límites para crear, sin límites para emprender, programa de posgrado 2014 de Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Infórmate en www.posgradoust.cl o nos visitas en cualquiera de nuestras sedes Universidad Santo Tomás acreditada, tú puedes. Y te sabes, este auto, ¿no? Este auto es buenísimo. Sí. De CIDEF. H30 Cross DFM, alta tecnología, diseño y seguridad, y lo mejor mantención por dos años o 50.000 kilómetros a costo cero. Todo con la garantía y confianza CIDEF. La pregunta que hacemos para que te lleves este Moto G de Motorola es ¿Qué distancia se trota en el Ironman? ¿Qué distancia se trota en el Ironman? Tu respuesta, mándalas ya, ahora, al fanpage, que es Deportes Más Que Fútbol, y también nuestro Twitter, que es arroba dmqf-oficial. Nosotros, por supuesto, agradecer esto que está acá. ¿Ha estado bueno? ¿Usted todavía no aprobó nada? No, no aprobó nada hasta el momento. Se lo puede comer todo, porque esto es lo que nos alegra la vida, es lo que entrega Hotel Torremayor, ubicado acá en Ricardo Lion 322, en el corazón de Providencia, muy poquitos pasos Providencia, venga, le va a encantar. Torremayor, Hotel Torremayor, no se puede olvidar de mí. Y, por supuesto, aquí en Vive de PTR. La próxima semana, otro invitado a este programa. Es tu ritual de cada mañana. Es tu copiloto. Una sala de cine. Es tu exnovio. Y tu próximo novio. Un mecánico. Es tiempo con tus seres queridos. Es un recuerdo. Es tu ritmo. Es un mal momento. Y un momento en el tiempo. Y a veces, hasta es un teléfono. Un smartphone es algo diferente para cada persona. Y ahora, es para todos. Moto G. Con nuestro apoyo, tú puedes mover el mundo. Santo Tomás. Tú puedes. Establece una nueva marca. Y revoluciona tu forma de manejar. H30 Cross, H30, S30 Sedan de DFM Downtown. Por sobre todas tus expectativas. Súbete a un DFM Dong Feng y establece una nueva marca. DFM Dong Feng, la única marca con costo cero de mantención por dos años o 50.000 kilómetros. DFM Dong Feng, con el respaldo y garantía de CIDEF. Vive con el auspicio de Motorola, con su nuevo Moto G. Programas de Magister y Diplomados de la Universidad Santo Tomás, para profesionales sin límites. Y DFM, tecnología, seguridad, confianza, que solo CIDEF te puede entregar. Presentaron. Deportes más que fútbol.